Ya estamos de vuelta entonces con más Iquique al Día por, por supuesto, por Iquique Televisión. Y en este bloque, fíjese que vamos a conversar con dos personas que tienen que ver con la poesía, el arte, la cultura. Ellas son de la Sociedad de Escritores de Chile Filial Iquique, la presidenta... Milena Bravo. Milena Bravo y María González, su tesorera. ¿Cómo están, chiquita? Muy bien. Bien. Gracias por recibir. ¿Primeramente la edición? No, pero yo aquí en este canal sí. ¿Primeramente? La segunda vez en este canal. Ah, segunda. Mire, oiga, pues bienvenida al antemano a nuestro set, a nuestro matinal. Y vamos a conversar con respecto a una actividad que se va a realizar este sábado, 6 de agosto, denominada Poesías para el Ambien. Cuéntenos un poquito de esta actividad, pues, la presidenta, Milena Bravo. Bueno, esta actividad es un evento literario para que la gente pueda leer sus poemas, sean de ellos, de sus teorías, o ajenos. Y lo pueden hacer los socios de nuestra filial, que son 16 aproximadamente, entre pasivos y activos. Hay tres pasivos que pueden, que vayan ahora, por edad, son los más antiguos. Y también la gente, el público que asista, también va a poder leer poemas, si lo desea. ¿A micrófono abierto? A micrófono abierto. Cualquiera puede leer. Cualquiera puede leer. Están todos invitados. Ya, todos invitados. Y candidatos, aconsejales, alcalde, la gente, empresarios, lo que vayan. Bueno, esta actividad, bien importante, y ojalá que vayan todos, porque es a beneficio de un integrante de su, de la sociedad, de aquí de Quique. Sí, es, bueno, voy a decir que esta actividad estaba planificada para el 25 de junio, pero por la Copa Centenario, Ah, la de América. Era la Copa América. Claro. Era la semifinal y lo postergamos. Y lo postergamos para el 6 de agosto. Ya. Pero resulta que una de nuestras amigas y colega de la pluma, que es la profesora Miriam Lass, está pasando por un delicado estado de salud. Ya. Ah, tiene un cáncer, tiene complicaciones con sus licencias médicas que no se le han pagado. Y entonces la directiva decidió hacer este evento en su beneficio. Perfecto. Eso es el beneficio. ¿Cuánto va a estar la adhesión para que la gente vaya? Porque supongo que eso va a aportarnos en ayuda a la señora Miriam. Todo lo recaudado será para ella. La entrada cuesta 500 pesos. Muy barato. Baratísimo, pues. El micrófono. Va a haber algo para comer, las personas van a poder tomarse un vinito. A ver, cuéntenos. Sí, va a haber ventas de subaipillas, vino navegado, y unas bebidas para los niños. Ya, perfecto. O sea, que puede ir toda la familia acá. Sí. Ya, perfecto. Para los niños, ¿algo en especial que se haga? Poemas. Ya. De vidas. Ya, claro. Va a haber música, canto. También como recreo. Ya. Pero el micrófono va a estar abierto, pero la gente va a tener que pagar por leer sus poemas. Porque se trata de recaudar fondos para nuestra amiga Miriam. Pero claro, estamos todos en esa. Estamos todos en esa. Perfecto. Entonces, para un poema, contarlo, decirlo, hay que... ¿Cuánto suele el...? ¿A cuánto el poema? Ahí vamos a decirle porque es sorpresa. Ah, ya, perfecto. Ya, es sorpresa. Bueno, bueno. A ver, Sociedad de Escritores de Chile, ¿cómo ustedes ven a la poesía aquí en nuestra ciudad? ¿La gente se inscribe en la sociedad? ¿Les gusta? ¿Está interesada? Bueno, mire, les voy a contar algo porque la gente, a lo mejor algunos, no sé, creo que pocos, no saben lo que es la SECH. La Sociedad de Escritores de Chile es una institución cultural, es una corporación de derecho privado, renombrada y de alto prestigio en el país, fundada en el año 1931, o sea, hace tiempo, más de 80 años, pero el acta de su constitución, con personería jurídica, 1933. Ya. Se formó con... 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 ¿Sabes? El que es el hijo de la droga, muy conocido. Que también Pablo Neruda, en alguna oportunidad fue presidente, Pedro... También fue presidente de la Casa Central Santiago. Tiene 17 filiales, una filial por región, pero también hay una filial en Londres y otra filial en Nueva York, Estados Unidos e Inglaterra, donde hay nuestros representantes. La SECH agrupa a los narradores, dramaturgos, poetas... Nosotros somos narradoras. Ya. Con... Con María González. Ah, sí. De relatos y cuentos y novelas. Ya. Y también poetas. Ahora nuestro evento no da para que alguien lea una novela. Obvio. No, no son cortitas cortitas. Cortitas, porque... Entendente, ¿qué pasa? Ya era como ahí está en el libro. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, María González tiene así un libro que se llama... De odio y de amor. De odio y de amor. Entonces, por eso que es una noche poética y se trata de que participe más gente. Ya. Para que vaya todo. Para que vaya toda la comunidad. Siempre te ve el legado. Pero soy narradora, ¿ah? Siempre le ha gustado la poesía. Siempre le ha gustado el... ¿María? Yo soy narradora, hermano. Soy poeta. Ya. Narradora. A ver, cuéntenle qué diferencia hay a la gente entre una narradora, una poeta, una escritora. ¿Qué hace la narradora? La narradora... Narra situaciones. Ya. Y es más extenso. Ya. O sea, da para más. Claro, da para más. Hasta para llegar a una novela. Ya. Y la poesía no. La poesía con poquito dice mucho. Ah, eso sí. Usted cuenta historias más largas. Más largas, sí. Y cuentos cortos también. Sí, también. Cuentos cortos, sí. La cuenta cuenta la va... Oiga, bueno. Entonces, el 6 de agosto la gente va a poder ir a 500 pesos en la adhesión. Claro. Esto está en Sargento Aldea 1987. En el... Un centro electoral que se llama Estación Iquique. Estación Iquique. Y vamos a estar... Muestre ahí a la cámara para que hagan... 21 horas, ahí está nuestro afiche. A ver, ahí, ahí a la cámara del Idris. A ver, ahí, a ver, permiso. Están las entradas. Ah, las entradas, ya. Llegan allá y pagan su adhesión y listo. No hay que incidir. No, para nada. Si no tiene entrada, igual. Llega y paga el día de los pesos y puede participar. Bueno, ahí no la bajé y la están... Ay, ahí está la entradita. Oiga, bueno. Entonces, todos invitados para que vayan este sábado 6 de agosto. Y compartamos un rato de poemas, vino, navegados, sopa y pillas, música y amistad. En Iquique, ¿cómo usted ve la gente que le gusta la poesía? Se interesa bastante. Y ustedes, como sociedad escritoria, ¿tienen pensado cómo hacer más actividades durante el año? ¿Qué tipo de actividades le gusta la gente? Generalmente, peñas literarias. Las juntamos en un bar que es el Curufucho. Ahí tenemos nuestras reuniones y ahí también tenemos las peñas literarias. Ah, también. Oye, Curufucho. Claro, es un bar. Pero ahí hay bastante gente que se anima a declamar, a recitar, a leer, a cantar. Qué lindo momento también para contar historias. ¿No? Sí. Qué lindo momento. Oye, Chiquilla, me tengo que despedir. Estoy de abajo. Entonces, usted deje la invitación ahí a su cámara. Bueno, entonces, para toda la comunidad de Iquique y de Altospicio, también si quiere participar, los invitamos a esta noche poética, con música, con vino navegado, con sopa y pillas y con amistad. Por sobre todo. Muy bien, pues. Un día. Muchas gracias. Muy agradecida. Muchas gracias a ustedes. Para cualquier cosa, nosotros de Iquique Televisión siempre alientamos. Para vernos todo este espacio. Sí. Bueno, con las chiquillas aquí, las narradoras, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más porque hay más invitados, hay más noticias, hay más queridas, hay más de todo. Así que no se vayan, no se caen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!